Nitro compuestos Estos son que tienen NO2 Y lo único que hay que saber de ellos Es que son sustituyentes Y ya está Se pone nitro Y el número si hace falta Por ejemplo Este Es el 2-nitrobutano Una chorrada Un sustituyente ahí que es el NO2 Y ya está Y los nitrilos ¿Qué tiene el grupo funcional? Ciano ¿Os suena el cianuro o no? O mejor que no suene mucho Os mata instantáneamente Etanonitril Etano Tiene 2 carbonos ¿Vale? Y también se puede llamar cianuro De metil Porque a este grupo se le puede llamar cianuro Y ya está Y ya está ¿Vale?